Son las cinco en la mañana, yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insonio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Hoy conocí tu novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la caída No sabe complacerte, como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo irrespetar No, garde tes mots, tes paroles, tes promes Un jour se envoleront, si avec le temps Nos chemins se separan Un autre prendra ma place Et tu oublieras notre histoire Bien vestida y en mil esos, pasé por tu colega Mon cœur a trop souffert, je ne veux plus me faire de mal Te busqué, no te encontraba Y eso me preocupaba Y n'y a plus rien à faire, donc tu devrais tourner la page Pero no tenía tu número Y tu amiga ella me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Y eso me trago la solución Yo sé que él le gustaba Y le di una mirada Con pal de palabras, tu número me dio No, garde tes mots Tes paroles, tes promes Un jour s'envoleront Si avec le temps Nos chemins se séparent Un autre prendra ma place Et tu oublieras notre histoire Hice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que de una obsesión Uno pueda morir Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Que des mots, que des mots Ce n'est qu'illusion Que des mots, que des mots C'est une obsession Que des mots, que des mots Ce n'est qu'illusion Que des mots, que des mots C'est une obsession